Trapa Nanda Tierra de gauchos, mate amargo, ríos indomables Al igual corcel que galopa por la solitaria De las infinitas pampas de Aysén Trapa Nanda Tierra de hielo Viento y sufrimientos Aysén, tierra de valientes Donde se mezcla el amor y el coraje Ese mismo coraje que llevó a la mujer y al hombre A aventurarse en un horizonte sin fin Por el derecho a la comunicación La comunicación Es un derecho de la ciudadanía Todo ciudadano y ciudadana Tiene derecho a la comunicación Es decir, a recibir y producir información por cualquier vía Que sea escrita, radial, televisiva, electrónica Así como a gozar de las oportunidades que se abren Tanto en la radio como en la televisión La televisión con los cambios tecnológicos La comunicación es también un derecho humano Una campaña del programa Ritmo Sur Chile Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina Caribe Amar Y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero Transmite Radiofónica de la televisión 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 de la Música Amadez imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del llanto humedecidos Evocan de esas horas que aún viven en mí Radio Trapananda, humanizando la señal Muy buenas noches Siendo las nueve de la noche con cinco minutos Estamos iniciando de esta forma Un capítulo más de su programa La Comunidad Matera Mates y recuerdos a esta hora de la noche Por supuesto a través de la señal digital De su radio Trapananda Por supuesto Si es la primera vez que nos ve Nos escucha Aparecemos en sus redes sociales Pues viene un dedito para arriba Para comenzar a recibir las notificaciones De los distintos contenidos que vamos generando a diario Aquí en su emisora Nos pueden encontrar directamente en Facebook Como Radio Trapananda También estamos disponibles a través del Instagram Usted nos puede ver, escuchar Por supuesto hay como Radio-Trapananda Y en esta oportunidad estamos transmitiendo en simultáneo Para toda la región de Aysén A través del canal Vía Austral Así que aprovechamos de enviarle un saludo grande A Ignacio Que hace posible las conexiones allá Conexiones remotas Para toda la región de Aysén Y las distintas localidades Las hermosas localidades Que la componen Pues bien Este programa Se transmite de lunes a jueves Desde las 9 de la noche Pasadita las 9 de la noche Estamos hasta muy cerca de las 10 Junto a ustedes En estas tardes frías de otoño Revisamos ahí las redes sociales Que el invierno ya está llegando a la Patagonia Ya hay escarcha 11 grados bajo cero Y muy cerquita de Balmaceda Así que la invitación es A que le coloque Harta leña al fuego Le cambie la hierba al mate Por supuesto Y se quede en sintonía De su radio Trapananda Hoy día vamos a estar Recordando la música De nuestros abuelos De nuestras abuelitas Esa música Que nos invita A recordar A recordar algún momento alegre De nuestra vida Cierto Cuando teníamos A todos nuestros seres queridos Algunos ya no nos acompañan Cierto Pero siempre están presentes En nuestros corazones Siempre está presente El recuerdo Y ese recuerdo Que viene por supuesto A través de la música Ese recuerdo Que viene a través De alguna conversación Que se nos quedó grabada Algún consejo Que recibimos De nuestros abuelos Abuelitas De nuestras madres Cierto Cuando se vábamos Nos llevaban Algún mate Siempre nos daban Alguna enseñanza Para la vida Había que estar ahí Con las antenitas Bien puestas Cierto Y las orejitas Ahí bien Bien atentas Porque cada vez Que nos pasaban Un mate Que pasaba de mano En mano Venía ahí Un consejo Que quizás ahora Que estamos un poquito Más viejo Decíamos Chuta Que tenía razón Chuta Que tenía razón Y no se equivocó En lo que me dijo Pues bien Esta noche Vamos a estar Acompañados De buena música Música Y recuerdos Por supuesto En su radio Trapananda Vamos a comenzar A leer los mensajes Que nos han llegado Desde distintas latitudes Nos dice Por acá Marilyn Vázquez Dibujos Nos dice Buenas noches Materos Aquí escuchando La radio Saludos A todas y a todos Nos dice Nuestra queridísima Auditora Marilyn Vázquez Dibujo Y un poquito Más abajo Desde Ecuador Nos saluda La señora Alci Murillo Dice Un saludo Cariñoso Desde Ecuador Pues bien Hoy partíamos Con reminiscencias De Julio Jaramillo Cantautor también De los pagos De Ecuador Así que un abrazo Grande Por supuesto A todo el pueblo De Ecuador Y en especial A su embajadora La señora Alci Que nos pasa a saludar A esta hora De la noche Continuamos Revisando Los mensajes Por supuesto En vivo Y en directo A través de La transmisión De Radio Trapananda Nos dice Alex Parra Saludos Para mi amorcito Mika Pacheco Y a mi cuñado Damián Desde Argentina Pues bien Cruzamos el cerco Por supuesto El mate Tiene esa magia Que nos reúne A los pueblos A los pueblos Del cono sur A los países Del cono sur Siento que nos Nos une Este rito Latinoamericano Marcenina Nos comenta Por acá Hola JM ¿Cómo estás? Saludos Desde Santiago Pues bien Todos unidos La comunidad Del mate Se hace presente A través de nuestros Auditores Y auditoras Por acá Un poquito Más abajo Nos comenta Hola Hola Dice Por aquí Llegando a tierra firme Desde la pesca De bacalao En constitución ¿Saben a quién Me refiero? Pues bien A nuestro gran amigo El pescador Caminante Que viene Regresando Es por una faena De pesca Del bacalao ¿Se acuerdan Cuando lo tuvimos Acá en la radio Y nos comentaba Que era una pesca De profundidad Necesitaban ahí Armar Todos esos Anzuelos Y todos los aparejos ¿Cierto? Porque es una pesca De mucha profundidad Donde se encuentra El bacalao Así que A descansar Pescador Caminante Junto a su familia Así que esperemos Que este programa También Sea de su Completo agrado Continuamos Revisando Los mensajes Que nos llegan A esta hora Por supuesto A través De las distintas Plataformas Nos dice Don Ernesto Rasmussen Nos escucha Desde las costas Del lago Panguipull En la región De los ríos Saludos Comunidad Del mate Y del recuerdo Don Pepe Espósito Se suma a esta Transmisión Quiso quedar Ausente Esta noche Buenas noches Juan Manuel Un afectuoso saludo Para todos los auditores Dice Conectados A la comunidad Del mate Desde Concepción Un afectuoso saludo También se suma Un poquito más abajo Esta transmisión Dice Un gran saludo Para todos Los que escuchan Este hermoso programa Junto a unos buenos mates Dice Verde Flor presente Por acá Un abrazo Don Hugo Alberto Colián También se suma A esta transmisión Desde Valdivia Nos indica acá Su ubicación Pues bien Hoy día Tenemos una barrilla musical También gentileza Del grupo De la comunidad Del mate Nuestros auditores Y auditoras De una conversación Así como estamos Ahora Compartiendo sus mensajes Nació la idea De crear un grupo De Whatsapp Entonces Toda la música Que hoy día Vamos a programar Gentileza también De nuestros auditores Y auditoras Que nos envían Durante la semana En la mañana También cuando encuentran Algún tema bonito A través de Youtube Nos envían el link Pues bien Hoy día La comunidad matera Se hace cargo De la parrilla musical Pues bien También este programa Va dedicado Estábamos revisando En las redes sociales Y compartíamos también En la página De Facebook Una situación Que está aconteciendo En la capital regional Coyhai Que una lamentable situación Durante el transcurso De la jornada Se realizaron Varias protestas Varias manifestaciones Con barricadas Cortes de ruta Pues bien Donde la mayoría De los asistentes A esta manifestación Eran mujeres Pues bien Generalmente Y el petitorio Era muy claro Ellas Trabajaban En el programa De mejoramiento urbano En la capital regional Coyhai Y ese proyecto Ya no tiene financiamiento Entonces llevan Varios meses Sin ingresos Más aún Considerando El alto costo De la inflación El nivel El alza sostenida En el nivel de precio Lo caro que es Los combustibles En materia De combustible De leña Para poder Calefaccionarse En este invierno Escuchamos En voces De las dirigentes A través del canal Vía Austral Donde una de ellas Hacía un llamado A las autoridades Por favor A las autoridades Competentes A tomar cartas En el asunto Y que mejor A todos nos gusta Vivir en una Ciudad limpia En una Ciudad ordenada Pero aquella ciudad También es un llamado A atención A las personas Que habitan En la ciudad Que una ciudad limpia No es aquella Que más se barre Sino que aquella Que menos ensucia Ojo también con eso Y hacían un llamado Las autoridades A tomar cartas En el asunto Porque no han generado Ingresos Y eran muy claras Y muy precisas En comentar De que ellas No estaban pidiendo Canasta ni nada Porque Las canastas Sirven para Parar la olla Y un par de días Pero la cuenta De la luz El agua La leña El gas Esas no perdonan Entonces le mandamos Un abrazo A todas esas mujeres Valientes Toda nuestra solidaridad Por supuesto Desde Radio Trapananda Y me voy con una Frase que Que me quedó Dando vueltas Que tenía mucha razón Que las autoridades Cuando es el tiempo De las votaciones Los candidatos Le faltan puertas Puertas que encuentran Golpean ¿Cierto? Para poder llegar Con su flyer Multicolor ¿Cierto? Y diciendo Vote por mí Porque yo voy a traer Todas las soluciones Entonces la señora decía Y cuando la gente pobre Va a golpear la puerta De la gobernación Cuando la gente pobre Va a golpear la puerta De la municipalidad Nos dan vuelta A la espalda Pues bien Esa Ese escenario Tiene que cambiar Las autoridades Que están elegidas Por elección popular Por sufragio universal Que es el voto ¿Cierto? Tienen que estar Conectadas Directamente Con el quehacer De la comunidad A la cual Fueron electos ¿Cierto? Y tienen este cargo De confianza Llámese Alcalde Llámese Gobernadora Pues bien Esperemos Vamos a seguir Muy de cerca Lo que está aconteciendo Con estas mujeres valientes Que tomaron esta medida Drástica también Por decirlo ¿Cierto? De cortar las calles Encender barricadas Pero el único objetivo Es que sigan financiando El proyecto El programa De mejoramiento urbano Para que ellas puedan llevar ¿Cierto? El sustento Hasta sus hogares Este programa Y toda esta música Está dedicada En homenaje Aquellas mujeres De la capital regional Coyhaique Nos dice Don Pepe Espósito Pongo un temita movido Nos dice Marilyn Vázquez Dibujos Vamos a buscar algo Pucha Juan Manuel Dice Está Mahomas No más la señal Dice Se corta a cada rato Pues bien Vamos a revisar El internet No nos ha acompañado Mucho esta semana Pues bien acá No La señal se ha mantenido Estable Don Pepe Debe ser Lo más probable Problemas de De señal allá En internet En concepción Porque acá estoy Revisando justamente El programa que usamos Y el icono Me arroja en verde Entonces cuando está en verde Quiere decir que tenemos Una señal óptima Para poder transmitir Pues bien Vamos con la música A esta hora de la noche Cuando son Las 9 con 15 minutos Nos vamos a la música Y a los recuerdos Por supuesto A través de la señal digital De su radio Trapananda Para todos los chilenos Que están diseminados Por el mundo entero Transmite Radio Trapananda Desde Santiago de Chile Trapananda Para todo Chile Y el mundo Una voz tricolor Para ti Han brotado Un juramento Amor de un momento Que hoy yo lo sufri Y él no llanto Mi amor Fue el tuyo Que en tus ojos Divinos Lo vi Ojos falsos Que a mí me engañaron Al ver Que lloraron Los míos Por ti Malos años Al pasar Me hicieron Comprender La triste realidad Que tan solo Una ilusión Lo que amamos De verdad Sin embargo Cuando los rosales Renacen las flores Los viejos Amores Con su marigal Le tornan Como entonces A mi corazón Cuando vuelvan Las noches De invierno Y se cura De nieve El jardín Si está triste Sabrás Acordarte De aquel Que al amarte Lo supo mentir No en mi canto Un reproche Al olvido Ni un consuelo Te vengo a pedir Solo al ver El rosal Florecido El sueño Perdido Lo vuelvo A vivir Malos años Al pasar Me hicieron Comprender La triste realidad Que tan solo Una ilusión Lo que amamos De verdad Sin embargo Cuando los rosales Renacen las flores Los viejos Amores Con su marigal Le tornan Como entonces A mi corazón Malos años Al pasar Me hicieron Comprender La triste realidad Que tan solo Una ilusión Lo que amamos De verdad Sin embargo Cuando los rosales Renacen las flores Los viejos Amores Con su marigal Le tornan Como entonces A mi corazón Quédate con nosotros Estás escuchando Trapananda Caballero del ensueño Tengo pluma Tengo pluma Por espada Mi palabra Es el alcázar De mi reino La ilusión Mi romántica Menena Así lasia Y mal peinada Es más bella Que las trenzas Enruladas De mi lor Tengo un primo Él es rico Poderoso Bien querido Yo soy pobre Soy enfermo Pienso Escribo Y sé soñar Y una noche De esas noches Tan amargas Que he vivido Mis harapos Con su esmoquil Se rozaron Al pasar Me miró Como el descuido No dejó Su blanca mano Se estrechara Con la mía Contagiándole calor Ese esmoquil Lo vestía Mi elegante Primo hermano Que alejó Se avergonzado De su primo El soñador El helado Cierzo a ratos Se arreciaba Incompasivo No sentía Frío adentro Frío afuera Y todo así Y arrimándome A una puerta Rompí el llanto Compulsivo Y llorando Como un niño Como un hombre Maldecir Voy rozando Las hilaches De mis trágicos Harapos Una mueca De ironía Mi miseria Le arrancó También ríen En los charcos Los inmundos Renacuajos Cuando besan El plumaje De algún cóndor Que cayó Arquetipo Arquetipo Inconfundible De tartujos Que disfraza Con el corte Irreprochable De algún esmo Quino Frac Tú eres Prima En arquetipo Mis orgullos Te rechazan Déjame con Mis zarapos Son más nobles Que tu frac Longo medida Lo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Como sueña el mundo del día después Yo quiero un mundo con agua limpia Para todas las familias Agua para tomar Para cocinar, para bañarse Usted no sabe que una de cada Tres personas en el mundo No tiene agua potable El agua es un derecho humano Es el primero de todos los derechos No puede estar en manos de unas pocas empresas Cuando pase todo esto Construyamos un planeta Un planeta comunitario Un mundo donde quepan muchos mundos Dígame señor Cuando acabe la pandemia del coronavirus ¿Cómo sueña usted el mundo del día después? ¿Qué yo qué quiero señor? Yo quiero gobiernos que inviertan mucho en salud Yo quiero poder ir con confianza A un hospital público Que no tenga que hipotecar mi casa Para la operación de mi esposa o de mis hijos Una salud pública de la mejor calidad Y con medicinas genéricas Porque la salud es un derecho Y no un negocio de las clínicas Ni de las farmacéuticas Cuando pase todo esto Construyamos un planeta comunitario Un mundo donde quepan muchos mundos Abuelo, un momento por favor Usted que tiene experiencia Dígame Cuando acabe la pandemia del coronavirus ¿Cómo sueña el mundo del día después? Yo quiero un mundo más justo Donde la riqueza esté bien repartida Según un nuevo informe El 1% de la población mundial Posee más riqueza que todo el resto del planeta ¿Oyó señor periodista? Una desigualdad insoportable Un puñadito de gente Tiene más plata que toda la humanidad Eso no son millonarios Son ladrones Cuando pase todo esto Construyamos un planeta comunitario Un mundo donde quepan muchos mundos Trapananda Tierra de gauchos Mate amargo Ríos indomables Al igual corcel que galopa Por las solitarias e infinitas Pampas de Aysén Trapananda Tierra de hielo Viento y sufrimientos Aysén Tierra de valientes Donde se mezcla el amor y el coraje Ese mismo coraje Que llevó a la mujer y al hombre A aventurarse En un horizonte Sin fin Por el derecho a la comunicación La comunicación Es un derecho de la ciudadanía Todo ciudadano Y ciudadana Tiene derecho a la comunicación Es decir A recibir y producir información Por cualquier vía Ya sea escrita Radial Televisiva Electrónica Así como a gozar De las oportunidades Que se abren Tanto en la radio Como en la televisión Con los cambios tecnológicos La comunicación Es también Un derecho humano Una campaña Del programa Ritmo Sur Chile Asociación Mundial De Radios Comunitarias América Latina Y Caribe AMARC Y Asociación Latinoamericana De Educación Radiofónica Radio Trapananda Radio Trapananda Humanizando la señal Bien Ya estamos De regreso Aquí en su programa La Comunidad Matera Mates Y recuerdos A esta hora de la noche Por la señal digital De Radio Trapananda Si es la primera vez Que nos ve Aparecemos ahí En sus redes sociales Pues bien Lo único que les pedimos Que se detenga Un par de segundos Cierto Y le coloque Un dedito para arriba Para ser parte De la familia Radio Trapananda Ya vamos muy cerquita De los 75.000 seguidores Así que Les agradecemos A cada uno de ustedes Amigas y amigos Por sumarse A este proyecto Que ya está Próximo Próximo A cumplir 7 años de vida De este viaje Radiofónico Cierto Con el compromiso De informar De acompañar Y también De generar conciencia Del cuidado De nuestro medio ambiente No es al azar Que durante Algunos minutos De nuestra programación Aparezcan estas cápsulas Radiales Informativas Que hablen Del cambio climático De la escasez del agua La importancia De cuidar Cierto Nuestros recursos naturales Vamos a continuar Leyendo los mensajes Que nos llegan A esta hora de la noche Claudia Sepúlveda No quiso quedar ausente Y nos pasa a saludar Nos dice Hola, hola Buenas noches Saludos Y muchos cariños Desde Hierbas Buenas Linares Dice Muy bueno el programa Dios los bendiga siempre Muchas gracias Señora Claudia Por sus buenos deseos Y por pasar a saludar La señora Elena Pereira Lisboa Nos dice Hola, hola Hermosos temas musicales Se agradece Pues bien Es la idea De este espacio Ya siendo Las nueve De la noche Con treinta minutos Cierto Cuando usted está Llegando a su hogar Está preparando Las cosas Para la jornada Laboral de mañana El colegio De las y los pequeñitos Cierto Pues bien Música del recuerdo Esta música Que nos invita Cierto A A recuperar un poco También Nuestras convicciones Nuestro Nuestros recuerdos A través de la música A través de este Rito latinoamericano Como es el mate Don Cristian González Nos dice Saludos desde Pitrufquén Con la grata compañía De Radio Trapananda Con unos buenos mates Para el frío Pues bien Ya revisamos En la mañana Muy temprano El estado del tiempo Había lugares En la región De Aysén Que ya Se están dejando Las heladas Temperaturas bajo cero Que están Acompañando A los sectores Rurales Y campesinos De nuestro país Así que un saludo A Pitrufquén A Kumuy Un pueblito bien bonito Ahí que tengo La suerte de conocer Así que a toda la gente De allá Va dedicado Este programa Se suma a esta Transmisión Nuestros amigos De turismo Lago Cochran Me refiero a Ismael Irquén Me dice Saludos Che Dice Desde mi Escarchador Pero incomparable Pueblito Pues bien Él nos sintoniza Desde la comuna De Cochran Para las y los auditores Que cuando digo Cochran Todavía no No se imaginan En qué parte del mapa Estará ubicado Ese pueblito Cierto Pues bien Déjenme comentarles Que esto está ubicado La comuna de Cochran Está ubicado Al sur de Coyhaique Para ser más exacto Alrededor de 331 kilómetros Separan a Cochran De la capital regional Usted puede acceder Vía terrestre Por la ruta 7 Más conocida Como la carretera austral Y ahí va a estar El hermoso pueblo De Cochran Que además Está potenciando Una oferta turística Única Durante todo el año Usted puede visitar Desde glaciares En el sector El cayuqueo Y también Visitar la Reserva Nacional Tamango Donde todavía Gracias al esfuerzo De los guardaparques De CONAF Usted puede encontrar Huemules Zorros Cóndores Toda la flor y fauna De nuestro país En ese espacio Así que aprovechamos De enviarle un saludo Muy especial A la gente de CONAF A los guardaparques Que hacen posible También El cuidado De nuestras especies Endémicas Y nuestros animales Que están En el emblema nacional Como es el escudo ¿Cierto? Pues bien Ahí lo va a estar esperando Ismael ¿Quién? Ismael Realiza circuitos Visitas En bote En lancha Por el lago Cochran Que está catalogado Como uno de los lagos Con las aguas más puras Más transparentes De nuestro país La jornada de pesca Se cerró Pero cuando apenas Abra la jornada de pesca Ahí anótelo Búsquelo Turismo Lago Cochran Pesca deportiva Pesca con devolución Todo eso y más Lo puede encontrar A través de la oferta Turística De nuestro amigo Ismael ¿Quién? Pues bien Continuamos Revisando los saludos Los mensajes Que nos llegan A esta hora de la noche Nos dice por acá Emir Ali Saludito Juan Manuel Desde la Patagonia Por aquí en Coyhaique Mucho frío Hemos tenido Menos 5 grados Bajo cero Estos días Y ahora ya van Menos 2 Así que Se espera otra noche Con varios grados Bajo cero Saludos a la audiencia Desde este Hermoso programa Muchas gracias A ti Emir Por estar en sintonía Pues bien Abrigarse A colocarle un choco de leña Un tronco grande A la combustión lenta A la cocina leña Para poder De cierta forma Sobrellevar Estos grados Bajo cero Bajo cero Allá en la hermosa Patagonia Chilena Pues bien Me refiero A la región De Aysén Y Magallanes Isela Alcaraz Nos dice Saludos Desde México Pues bien Para Isela Y para todo El pueblo de México Muchas gracias Por estar en sintonía Continuamos revisando Los mensajes Que nos llegan A esta hora De la noche Por supuesto La comunidad Amatera Mates y recuerdos Por la señal digital De su radio Trapananda Don Hugo Alberto Colián Nos dice Un saludo A Don Vela Dice Una gran Una gran persona Que nos acompaña En estas tardes De invierno Don Juan Manuel Dice Junto al calor De la chimenea sureña Pues bien Que tengan Un buen descanso Una buena conversación Los últimos matecitos De la jornada Cierto Cuando ya están Buscando el descanso En su hogar Esperemos que mañana Tengan una excelente jornada Y un saludo Muy pero muy especial A las personas Que nos escuchan Desde los sectores Rurales Campesinos De la hermosa Patagonia Y de nuestro país Radio Tamara Frecuencia Liberada También se suma A esta transmisión Nos dice Saludos Desde Calbuco La región de los lagos Pues bien Para Calbuco Isla Kiwa Todos los sectores También Van nuestro reconocimiento Y abrigarse Porque hay una ola De frío Que ya Que ya llegó En la zona sur De nuestro país Sur austral Desde la región De los lagos La región de Aysén Y Magallanes Continuamos revisando Mates y música Desde Estados Unidos Nos dice Saludos amigos Muchas gracias A nuestro gran amigo Y auditor Don Nelson Humberto Chaura Castro Nos dice Saludos paisanos Desde Coyhai Que también Sintonizando la comunidad Del mate Mates y recuerdos A esta hora de la noche Por la señal digital De Radio Trapananda Vamos a continuar Leyendo todos sus mensajes Antes de irnos al corte musical Por supuesto Por supuesto No seríamos radio Si no tuviéramos auditores Así que vamos Con todo ese compromiso Vamos a compartir Y leer todos sus comentarios Saludos y muchas bendiciones Desde Purrán Que nos comenta La señora Jimena Gómez Muchas gracias Señora Jimena Por estar en sintonía Continuamos Don Manuel Zúñiga Hola, hola ¿Cómo está? Dice Muchos saludos Los estoy escuchando Desde Río Pueblo Comuna de Cochamó Pues bien Ahí en la región De Los Lagos También se hace presente Aprovechamos de saludar A sectores rurales Campesinos A la gente de campo A la gente humilde Que se prepara Para descansar Y para mañana A primera hora Salir A revisar el estado De sus animales Pues bien Todo eso Y En la hermosa Patagonia Cierto que ya Próximamente Ya se está vistiendo A ave blanco El invierno ya está Llegando al sur austral De nuestro país Continuamos revisando Los mensajes Don Martín Muñoz Saludos Desde Barbaco Neuquien Argentina También se hace presente En la comunidad Del mate Mates Y recuerdos A esta hora De la noche Si algo Tenemos en común Sin tener Ninguna diferencia Geopolítica Cierto De divisiones Problemas limítrofes Formas distintas De pensar Es el mate Los pueblos De Sudamérica Del cono sur Están unidos Por este rito Latinoamericano Que está presente Desde Brasil Pasando por Paraguay Argentina El sur De Chile No pide permiso El mate Es igual que la música El folclor Y las tradiciones Don Nelson C Se suma a esta transmisión Pura energía Los mates Dice Santuario Amor de María Chile Los bendice Muchas gracias Don Nelson Marisol Jiménez Saludos Desde San Bernardo Dice La ciudad Del folclor Pues bien Estamos a paso De San Bernardo Así que le mandamos Un saludo Nosotros transmitimos Desde el Gran Santiago Comuna del Bosque Así que muchas gracias Señora Marisol Jiménez Abril Cuecas Mil Siempre nos dice El hermoso pueblito De San Bernardo William González Saludos desde Santiago Desde la comuna De Conchalí Muy buen programa Muchas gracias Pues bien San Bernardo Conchalí Ya dos comunas De un total De 52 Que tiene El Gran Santiago La región metropolitana Bastián Flores Dice ¿Qué se toma a esta hora? ¿Se toma mate? Abrazos compita Nos comenta Nuestro amigo Bastián Flores Estuvo un tiempo Trabajando En la radio Madipro De Caleta Tortel Así que le mandamos Un saludo Está de regreso Por acá en Santiago Así que tengas Un buen descanso Pues bien Vamos a La música Vamos a Acompañar Esta tarde De frío Esta tarde De otoño Con la música Que viene del sur Para todos los chilenos Que están diseminados Por el mundo entero Transmite Radio Trapananda Desde Santiago De Chile Trapananda Para todo Chile Y el mundo Una voz Tricolor Para ti Nueve de la noche Con 37 minutos Con 37 minutos De la noche Toda noche ¡Gracias! 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 Sonando en vivo, Radio Trapananda. 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 Tenemos que estar siempre con ustedes. Queremos comunicarles a través de la distancia. que en Chile hay dichos. Hay costumbres que a veces no se conocen a través del mundo entero, por supuesto, ¿cierto? ¿Saben ustedes que cada nación, cada pueblo, cada terruño tiene un dicho diferente? Los dichos más populares de Chile, por ejemplo, son ¡No seas chambeco! Me lo contó un pajarito. Y cuando a ti te dan un cheque de dudosa reputación, uno dice, lo mueve así, dice ¡Esto huele a chirimoyo! Y cuando alguien te vende algo y no te paga, tú dices, me hicieron huevo de pato. Y cuando una persona, por ejemplo, estimados auditores, habla mucho y conversa mucho y no deja hablar a los demás, dicen, ¡Este habla por el campeonato! Estos son dichos, estimados auditores, que nacen del pueblo mismo, de la raíz misma, de nuestra tierra y que forman parte de lo que realmente somos. Por ejemplo, hay otro, dice, ¡Este con este negocio hizo su mes de agosto! ¿Por qué? No tengo idea, pero así se dice. Hacer San Lunes es muy popular porque cuando el viejo y querido campesino se le pasaba la mano el día domingo y no salía a trabajar, decía, ¡Este amaneció con la caña! Nada que ver una caña que significaba que amanecía con el cuerpo malo y decían, ¡Este hizo un San Lunes! Estos dichos, queridas amigas y amigos, son dichos tradicionales de un pueblo. Y eso es lo que le falta a la comunicación. ¿Cómo que nos da vergüenza de las viejas y queridas tradiciones de la patria amada que nos vio nacer? ¿Cómo que nos da, por ejemplo, vergüenza hablar del folclor? Hablar de la vieja y querida cantora que con el puelche impregnado en su pelo allá en el sur de la patria amada tomaba la guitarra por las tardes frías y soñalientas para cantarle a un amorido. Queridos auditores, son escenas que quedan grabadas en la mente de los que tuvimos la suerte de nacer en el campo, de estar en contacto directo con el canto de los pájaros, con estar en contacto directo con las formas del cerro lejano que se teñían de azul a través de la distancia para adornarnos el paisaje querido del alma. Que llevamos los hombres que tuvimos el privilegio de nacer, como se dice en jerga popular, a todo potrero. Que corríamos con nuestros caballos desbocadamente como gritando y abriendo los brazos. Soy libre, mierda. Nací en este país. Son míos los árboles. Son míos los ríos que cruzan mi tierra amada que nacen en la cordillera y mueren en el mar. Son míos las melodías de los pájaros que me cantan por las mañanas, de la duca cantora y el gallo que me despierta. Son mías las esperanzas del día de mañana para que mi patria cada día sea mejor, para que mis hijos sean mejores y para que esta tierra amada y maravillosa algún día prospere, sea feliz y sobre todas las cosas esté llena de paz, de amor y de felicidad. Querida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada, tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo, tú, mujer, que aprendiste entre las soledades eternas la luz de un candil y un amanecer de hielo, viento y frío, tú que fuiste la mujer pionera que cuidó las tierras chilenas y sin embargo quedaste en el anonimato, mujer chilena. Radio Trapananda, humanizando la señal. Ya estamos de regreso aquí en su Radio Trapananda, en la comunidad del mate, mates y recuerdos, por supuesto. Agradecemos a don Juan Ortega Castillo y esta cápsula que grabamos hace ya varios años de los dichos más populares. Pues bien, don Juan Ortega es la voz oficial de Radio Trapananda. A sus 86 años sigue, sigue trabajando en radio, sigue acompañando a las y a los auditores de la comuna del bosque, así que aprovecho de pasar el dato para los auditores que viven en la comuna del bosque, que viven en las cisternas, en San Bernardo, en la pintana, en los espejos, pues bien, los días sábados y domingos desde las 11 de la mañana está en transmisiones radio Brisas de Otoño 107.3 La Voz del Adulto Mayor. Él tiene un proyecto bastante bonito, ya, el compromiso de él es con las abuelas y los abuelitos que lamentablemente cada vez el espectro radiofónico se va achicando para ellos, nos escucha la música de antaño, no hay temas de conversación tampoco, cierto, donde nuestros abuelos y abuelitas puedan opinar, así que un abrazo y un aplauso, pues bien, para Radio Brisas de Otoño 107.3 La Voz del Adulto Mayor, así que si vive en las comunas que le acabo de mencionar, La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, Lo Espejo, La Pintana, puede escuchar los días sábado y domingo la 107.3, de ahí va a estar don Juan Ortega Castillo con esa voz tan característica que tiene y que nos acompaña acá en Radio Trapananda. Continuamos leyendo sus mensajes en los últimos minutos correspondientes a las transmisiones del día de hoy. Nos dice nuestro amigo Bastián Flores, ¿qué se toma a esta hora? Pues bien, puede ser una malta, una malta con harina, puede ser, cierto, puede ser un, ¿qué más puede ser? A ver, a ver, un mate con punta, mate con algún traguito o algún cortito de licor, pues no nos des ideas Bastián porque vamos a terminar aquí y vamos a partir rumbo a la botellería antes de que la cierren. Nos dice Ibi Silva, saludos desde San Pedro de La Paz, excelente programa, muchas gracias Ibi Silva por estar en sintonía. Nos dice por acá, ¿cómo se extrañan esos chamamés y rancheras camperas? Nos comenta nuestro auditor amigo Bastián Flores. Pues bien, también nos comenta Bastián nos dice que un día como hoy, hace dos años, se alza la periferia sur en lo que fue denominado la revuelta del hambre en la comuna del bosque, en San Francisco, población imperial, fue una manifestación hace dos años, revivíamos algunas imágenes también ahí, estos recuerdos que te trae a veces Facebook y exactamente, nacen las ollas comunes también en la zona sur de Santiago y en dos años parece que se ha agudizado esta realidad, parece los altos costos, el costo de la vida, la inflación, ¿cierto? Así que hay harto tema pendiente y por favor que las autoridades designadas estén en sintonía con su pueblo, ¿cierto? con el espectro, con toda la ciudadanía, con todas las y las personas que creen, ¿cierto? que esta situación puede cambiar. Pero también depende de nosotros organizarnos entre vecinas y vecinos, ayudar a las personas que más lo necesitan. El día lunes comentábamos de la idea del comprando juntos, que varios vecinos, ¿cierto? se reúnan, vayan a los comercios mayoristas y así puedan tener un descuento considerable que va en directo beneficio del bolsillo de las y los chilenos. Pues bien, nos comenta por acá también la señora Rosa Amelia, nos quiso quedar ausente, nos dice muy buenas noches Juan Manuel, saludos cordiales, los escucho muy bien, bendiciones para usted y a los que hacen posible que el programa salga al aire. Pues bien, muchas gracias señora Rosa Amelia por estar en sintonía. Vamos a continuar revisando los mensajes que nos van llegando, saludos desde Los Ángeles, octava región de nuestro país, Olivia Reyes, a que ve que también se suma a esta transmisión, un poquito más abajo Marilyn Vázquez Dibujos, con mucho respeto quiero invitar a que se unan al grupo de Facebook mates y seguimos mateando Chile. Pues bien, búsquelo ahí, el grupo de Facebook mate y seguimos mateando. Nos comenta por acá mate con malicia, nos dice la señora Olivia Reyes a que ve que a esta hora de la noche, pues bien, nos caería bastante bien para calentar las patitas, un matecito con malicia. Juanita Fernández nos dice hola, buenas noches, saludos desde Chihuayante. También se hace presente nuestros auditores y auditoras cuando faltan tan solo ocho minutos para las diez de la noche. Nos vamos al canal Vía Austral, por acá el canal Vía Austral nos dice para toda la región de Aysén, nos comenta don Pedro Andrés Saez, hola, hola, ¿podrán poner una chacarera del chaqueño palavicino? Pues bien, vamos a buscar algo para mañana del chaqueño palavicino porque nos van quedando tan solo minutos para finalizar las transmisiones correspondientes al día de hoy. Don Ignacio Barría dice hola, buen programa, saludos desde Chiloé, saludos a mi amigo Daniel Aburto y Alejandro Fica, grandes amigos y buenos mates, mates y recuerdos. Saludos, dice a mis amigos patagones. Porfa, un tema, mate amargo, gracias, un abrazo, nos comenta a esta hora de la noche don Ignacio Barría. Pues bien, déjenme comentarle a nuestros queridos auditores que acá con la radio hemos organizado una rifa solidaria en beneficio de la radio para poder financiar algunos equipos que han ido fallando en el último tiempo, siete años ya, ya están pidiendo descanso los computadores, mesa de sonido, uno que otro micrófono que ya dejó de funcionar y pues bien, se nos ocurrió la idea de poder gestionar todo este recambio a través de una rifa solidaria. Nuestros adopiciadores como Montañez Cerrante nos enviaron varios accesorios para el mate que a continuación voy a proyectar. También se suma Fieltro, Madre Oveja y Marilyn Vázquez Dibujos, pues bien, le vamos a proyectar los premios que usted puede participar y nos puede ayudar en esta rifa que estamos organizando acá en la radio. Vamos a ver si me toma la galería de imágenes. No quiere nada. Pues bien, hay un hermoso blog de apuntes, un bolsito de Trujillo, un bolsito artesanal peruano desde las costas de Trujillo. También está disponible a tan solo 2.000 pesos el número, un portadocumentos de Fieltro, Fieltro Madre Ovejuna. Saludos para Karen, muchas gracias por ese hermoso regalo. Y este cuadro de Marilyn Vázquez dibujo, búsquela en sus principales redes sociales y además cuenta con mates pintados a mano, estas hermosas pantuflas que nos llegan ahí muy cerquita de Torres del Paine en la región de Magallanes, lana 100% merino y Rifa Solidaria Radio Trapananda tu aporte nos ayudará a renovar equipos para continuar con nuestras transmisiones. Pues bien, ese es el objetivo, tan solo 2.000 pesos el número, también se puede llevar esta hermosa tetera, mate y bombilla, gentileza y montañés cerrante, nuestro pisador que también hace posible estas transmisiones. Este casi lo guardo, lo guardo, lo guardo, pero dije no, este se va a la rifa, un mate boquillado ahí en alpaca, una hermosa boina, 100% hilo, Industria Argentina que también se la puede llevar hasta su hogar, tan solo 2.000 pesos el número y esta hermosa libreta de notas de papelería guión bajo Lali Vélula que también se quiso sumar en esta rifa solidaria. 2.000 pesos el número, nos escribe por interno, hacemos llegar la cuenta y también un ticket, usted cada vez que compra un número de rifa nosotros enviamos un ticket con el número que a usted le corresponde y eso lo vamos también registrando en un archivo que tenemos en el computador así que para ser lo más transparente posible ya hemos vendido cerca de 80 números así que continuamos con la venta de números para poder renovar los equipos estas hermosas pantuflas están pero para esta fecha otoño-invierno precisas para andar en el hogar bien continuamos entonces antes de saludos desde Puerto Aysén nos comenta por acá a esta hora de la noche María Teresa Ruiz muchas gracias María por estar en sintonía de la comunidad del mate mates y recuerdos a esta hora de la noche por su radio Trapananda Marcela Lugo Espinos nos dice buenas noches no tienen más el programa por la mañana pues bien estimada Marcela por compromisos laborales y otras y otras hierbas hierbas mates cierto no podemos continuar con el programa de la mañana pero estamos realizando este espacio desde las 9 de la noche hasta muy cerquita de las 10 y de lunes a jueves algo muy parecido al levántate a los mates pero en esta oportunidad la comunidad matera mates y recuerdos pues bien nos vamos a los últimos temas musicales ya para ir cerrando esta transmisión por supuesto los dejo cordialmente invitados a que se queden en sintonía de su programa mates y recuerdos a esta hora de la noche por su radio Trapananda para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile Trapananda para todo Chile para todo Chile y el mundo una voz tricolor para ti el maestro es un gran artista y toca con arte a su bandoneón pero ojo pero ojo que nadie le toque su dulce instrumento ojo por favor los controla que no se le raye que no se le rompa en el estirón y se enoja si alguno la guerra porque mucho cuida a su bandoneón cuidado cuidado no me toque no me toque el bandoneón cuidado cuidado no me toque el bandoneón cuidado no me toque el bandoneón lindo la cosa no le toque el bandoneón el maestro se enoja El maestro es un gran artista y toca con arte a su bandoneón Pero ojo que nadie le toque su dulce instrumento, ojo por favor Lo controla que no se le reje, que no se le ropa en el estirón Dice no que si alguno lo agarra porque mucho cuida a su bandoneón Cuidado, cuidado, no me toque el 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 bandoneón Querida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada, tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo, tú mujer que aprendiste entre las soledades eterna, la luz de un candil y un amanecer de hielo, viento y frío, tú que fuiste la mujer pionera, que cuidó las tierras chilenas y sin embargo, quedaste en el anonimato, mujer chilena. Radio Trapananda, humanizando la señal. Ya estamos de regreso en la comunidad del mate, mates y recuerdos, a esta hora de la noche por su radio Trapananda. Pues bien, ya estamos finalizando un capítulo más. Agradecemos a cada uno de nuestros auditores y auditoras que se sumaron a esta transmisión. Y nos pregunta por acá nuestra auditora Marilyn Vázquez Dibujos, ¿cómo se llamaba la canción? Pues bien, la canción lleva por título No me toque el bandoneón. Así la puede encontrar en YouTube. Y mencionar que toda la música que programamos en esta oportunidad es gentileza al grupo de WhatsApp de la comunidad del mate. Ahí don Ernesto Rasmussen va compartiendo su link. Así que si usted se quiere sumar, es amante del mate, quiere aprender un poco más de estas tradiciones, del folclor, las historias, las ilusiones, invito a que nos envíe un WhatsApp, más 569-6415-3682. Pues bien, ahí nos puede escribir. Y nosotros vamos a agregar inmediatamente al grupo de la comunidad del mate. Vamos a continuar leyendo los últimos mensajes que nos van llegando antes de finalizar. La señora Silvia, alabados, dice muy buenas noches Juan Manuel, muy buena música, abrazos, que Dios lo bendiga. Pues bien, muchas gracias señora Silvia por sus buenos deseos. Por acá nos dice María Vera Contreras, saludos amigos desde Melipilla. Pues bien, ahí nos vamos San Antonio, Melipilla, ahí nos arrancamos, pasamos por Los Chacón, El Monte, Talagante, llegamos a Calera de Tango, San Bernardo, El Bosque. Hicimos el recorrido completo para llegar al Gran Santiago desde San Antonio pasando por Melipilla. Un saludo grande para usted y muchas gracias por estar en sintonía. Nos vamos con el último tema musical que va dedicado a las y los auditores de la comunidad del mate, Mates y Recuerdos. ¿Se acuerdan de este hermoso tango que cantaban nuestros abuelos, nuestras abuelitas? En más de alguna oportunidad lo escucharon en algún disco de vinilo, en una radio AM, radio a tubos. Nos vamos con este tango que lleva por nombre Adiós Muchachos. Muchachos, que estén muy bien y nos estamos viendo mañana, que tengan buen descanso. Chau, chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Trapananda finaliza sus transmisiones Todos los contenidos generados por la emisora Están sujetos a la licencia Creative Commons Pudiéndose copiar, distribuir, exhibir y representar la obra Y hacer obras derivadas para fines no comerciales Para mayor información, contáctenos a través de nuestro correo electrónico